Con su Juana, que seguramente ustedes conocen muy bien este personaje. Es una mujer muy particular, fue protegida de la realeza en su época, hizo parte de la corte, escribió mucho mientras era una jovencita, era una jovencita muy particular, era una mujercita brillante desde muy joven. Y después ella quiso dedicarse a las letras y al conocimiento y la única posibilidad que tenían las mujeres para hacer eso en su época era convirtiéndose en religiosas, así que eso fue lo que ella hizo. Y dedicó su vida a estudiar, a leer, a hablar sobre el conocimiento, a poetizar el conocimiento, pero también a pesar de ser una religiosa, hablaba mucho sobre el amor profano. Entonces eso nos recuerda que era una mujer antes de ser una religiosa. Ella se enamoró, ella sufrió por amor, igual que muchas lo hemos hecho. Y eso también la hizo, la convirtió en un personaje muy polémico, muy criticado. Y bueno, eso desenfocó en la carta de Sao Filoteo, que parece que fue lo que definió esos últimos años, en los que ella ya dejó de escribir y de hacer público lo que escribía. Hasta que enfermó, eso es lo que pasa con los autistas cuando no pueden desarrollar su arte. Enfermó y murió. Y es una historia muy triste, pero mientras tuvo sus años activos como poetiza, pues no sé qué nos dejó, o logró dejar más bien un legado muy importante que hasta hoy sí nos valoramos muchísimo. Y pues es una mujer sumamente apasionada. Y voy a empezar con este poema que habla sobre... Pues sobre esta lucha, ¿no? Por... Que por ser mujer, ella podría usar del conocimiento también y podría desarrollar su intelecto y expresarse a través de las letras. Quejase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento a las cosas. En perseguirle al mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo me estimo que somos ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades ni riqueza me agrada femenina teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Y viene la mujer Contiene una fantasía contenta con amor decente Detente sombra de mi bien esquivo Imagen del hechizo que más quiero Bella ilusión por quien alegre muero Dulce ficción por quien penosa vivo Si al imán de tus gracias atractivo Sirve mi pecho de obediente acero ¿Para qué me enamoras lisonjero Si has de burlarme luego fugitivo? Más blasonar no puedes satisfecho De que triunfa en mí tu tiranía Que aunque dejas burlado el lazo estrecho Que tu forma fantástica señía ¿Cómo importa burlar brazos y pecho Si te labra prisión en fantasía? Adiós Bueno El siguiente poema es Refleja muy bien lo que nos pasa muchas veces a las mujeres Que cuando nos aman profundamente y nos idolatran Nos causa aderción Nos queremos cachetear Y cuando nos tratan mal O no nos valoran tanto Ahí estamos Exacto, ¿cuántas veces podemos escuchar? Al que ingrato me deja Al que ingrato me deja Busco amante Al que amante me sigue Dejo ingrata Constante adoro a quien mi amor maltrata Maltrato A quien mi amor busca constante Al que trato de amor Hallo de amante Y soy diamante Al que de amor me trata Triunfante quiero ver al que me mata Y mato Al que me quiere ver triunfante Si a este pago Padece mi deseo Si ruego a aquel Mi punto no renojo De entre ambos modos De entre ambos modos Y feliz me veo Pero yo por mejor partido escojo De quien no quiero Ser violento en empleo De quien no me quiere Vil despojo Aplausos Aplausos